Muy buenas mis dracolitos, que tal estáis? Bienvenidos a la guarida, aquí estamos de nuevo en Dead Ahead Zombie Warfare Vamos a darle cañita al segundo capítulo, llevo ya unos días sin tocarlo, mucho vicio, no me interesan los anuncios Mucho vicio con el Arena of Valor intentando conseguir esa super skin de Arthur Ya os diré luego si lo hemos conseguido, ya lo veréis hoy, ya lo veréis Primer día, como podéis ver, esto hay que hacerlo seguido, ¿vale? Mr. Buff, dos botellas de agua, tenemos también una ficha, vamos a tirar hasta abajo, ahí, por favor que me toque el cofre, el cofre, el cofre de tres, casi No, cien monedas, a ver, no está mal, las monedas son muy útiles, ya lo sabéis Pero yo hubiera preferido que me saliera lo otro, pero bueno A ver, a ver, aquí podemos mejorar el boost, diez más de vida y uno más de daño, me interesa Ajá, necesitamos subir de nivel al jugador De hecho, fijaos Con la siguiente conseguimos un slot más para añadir un superviviente extra Tenemos más barriles, según va subiendo, conseguimos más bidones de gasolina Está guapo eso, es un detallito chulo Tenemos 140 monedas, 140, me llega para algo, 160, 240 El botiquín está guapo, tiene buena pinta Pues parece que no Así que vamos a darle caña con lo que tenemos A ver Tenemos el challenge 1, misión 11 No tenemos más misiones por ahora El challenge 2 Misión 13 Enter the battle Nice, man Dificultad pesadilla, what? Madre mía, ese tiene que estar guapísimo Vamos a darle primero a esto Vamos a cumplir ya el mapa 1 por completo Bien, bien, bien Estuve comprobando justo después de grabar el primer capítulo Se puede jugar mil veces, las veces que queramos cada misión Pero, pero, no nos van a dar los mismos beneficios que la primera vez Tarda bastante, vale, tarda bastante Corredorno, corredorno, corredorno Os odio ¡Buma! Venga Odio a los corredores, tíos, por esto Madre mía, cómo avanzan Morid varios No sé si he matado a alguien No, no he matado a nadie Eso es lo que tienes que hacer El superataque Ahí estamos 25 monedacas Bueno, cuando veis que aparece sobre la cabeza de nuestro De uno de nuestros personajes Esa especie de aura azulada Eso significa que hay demasiados zombies Y eso se supone que es una especie de miedo, favor Que están acojonados, vamos Hablando mal y pronto, están acojonados Porque hay demasiados zombies para ellos Pero bueno No es algo que influya en exceso De hecho, hemos perdido Sí, hemos perdido a uno Se nos va a convertir Espero que se convierta cuando esté llegando este Bueno ¡Bumba! Venga, otro escopetero más ¡A la mierda! ¡Bumba! Vale, bien No nos han tocado ni una vez El autobús O sea que tres misión Tres estrellas, perdón ¡Oh, yeah! No nos han dado El ítem que nos podían dar De vez en cuando Nos pueden soltar algún objeto y tal Ya al principio de la misión Nos lo ponen en la descripción ¿Qué podemos obtener? Tanto dinero Tanta experiencia Y un objeto a lo loco Discusión de AGE No tengo ni idea de qué va esto Le voy a dar Si me deja Hola Le hemos dado, ¿eh? No No tengo ningún interés No os penséis que es obligatorio Sí o sí hay que hacerlo No No Ya lo he comprobado yo Muchos juegos Me dicen que sí Pero no es verdad En realidad no hace falta hacerlo No es imprescindible Pesadilla Normal Vale, creo que primero tenemos que hacer esto Vamos a por ello Desbloqueamos así también Una pequeña parte de este mapa Que todavía no está Y cuanto más nos dure El bufo este del bidón Mejor Esto básicamente cuando lo activemos Lo que tenemos en la parte central superior Nos van a ir soltando Esos botellines de agua aleatorio Por toda la carrera La carretera esta Vale, voy a seguir acumulando un poquito A ver si consigo acercarme A esos 50 Para poder soltar los dos de golpe Es una estrategia muy útil Pero bueno Viene un corredor cabrón ¡Bumba! Ahí estamos Bien, perfecto Mira Mira que bien ¡Hombre! Y encima de los especiales ¡Bumba! Me encanta ese golpe Los mata siempre de una Lo que no me vale Es que hay mucho Mucho oficinista aquí Recordad tener mucho cuidado Cuando lancéis el bidón Que podéis matar a vuestro personaje Venga, este va morir ya Ahí está Pero para eso hemos traído otro ¡Oh yeah! ¡Bumba! Bien 17 extra Ahí vamos Con el siguiente Venga Venga Vamos, vamos Que resucite el otro Ahí estamos Todavía tienes un barril al que golpear Así que ¡Bumba! Estos son más duros todavía Los que nuestros obreros Por así llamarlos Convertidos son bastante más duros Que los oficinistas Así que cuidadito Hay que tener mucho ojo con ellos ¡Bumba! Ahí estamos Otro barril ahí Se distraerán los próximos con ese barril Los que vengan por esa dirección Bien Solamente hemos perdido a un hombre O sea que No ha estado nada mal 1543 Venga Más experiencia No me están dando ningún objeto Qué raro Los objetos son muy necesarios Para subir de nivel A las unidades Me encantaría conseguir algún objeto Para fortalecer a mi Querido autobús Pero todavía no hemos conseguido nada 190 Creo que ya podemos Sí Ya podemos comprar A esta figura 120 de vida 18 de daño Cuerpo a cuerpo 120 18 Tiene menos daño que este 32 10 13 32 7 6 En serio Necesitas un minuto entero Para prepararlo Y cuesta 35 Pues No sé qué queréis Que os diga Pero sí Vale Tiene mucho guante Mucha vida Y todo lo que queráis Pero hostia Cómo me transforme a este tío Voy a flipar en colores Creo que igual compensa Ponérnoslo Si tenemos A varios tipos A distancia Haciendo daño Y un botiquín Curándolo No termino No termino de convencerme A mí El colocar este Y esto solamente Es que solamente Nos suma uno Tíos Vamos a dejarlo No voy a subir de nivel A nadie todavía Vamos a ver Pesadilla Aquí Intuyo que sí que tendré Que utilizar el barril Voy a intentar hacerlo Una vez Sin gastarme el barril Vale A ver Zombie nuevo Hostia Para medic Venga hombre Venga Encima hace daño En una pequeña área Es mejor eliminarlo A distancia Entonces Venga hombre Vais a venir vosotros Que sois unos condenados Estos tampoco me molan Son los más débiles Bueno No Perdona Son los básicos Los más débiles Son los oscuritos Esos Que parecen calaveras mexicanas Tengo ganas de estornudar Y no me sale Que mierda Pikachu Vale Seguid Seguid Vosotros seguid pidiendo Que yo sigo acumulando agua Bien Bien Tenemos a uno Preparadito Dadme sangre Dadme sangre Esto es lo que queremos Gente Cargarnos al grande Si podemos Si podemos A distancia Digo si podemos Porque me da a mi Que va a ser imposible Toma Toma Madre mía Madre mía Vamos a perder A nuestra unidad Seguro O casi seguro Pero como aguanta tanto A tomar por saco Nos ha eliminado a las dos De un golpe Que bestia Vamos Escopetero Deja de pegar A la barrera Dale el super golpe Bien Ahora deberían Resucitarnos Ahí estamos O no Espérate Porque creo que no han quedado Cadáveres Bueno Oye Si los elimina Sin dejar rastro Tampoco Le voy a decir yo Que no Y voy a invocar Vale Si Al final salió Solamente por la variedad Visual Sin camiseta Ya lo gozo Toma Atropello Por supuesto A nuestras unidades No les afecta El atropello del bus Oye Pues para ser dificultad Pesadilla Ha sido más fácil Que la fácil Me esperaba algo Un poco más duro Nuevo rango He subido de nivel Y hemos desbloqueado Al policía Fuerzas especiales Bombero Y yo diría que el otro Es una especie de cortacésped Pan Yupi Mierda En serio En serio Abrir la tienda No me interesa Atrás Vamos a ver Que podemos mejorar Quiero ver primero Este Tarda 25 segundos En colocarse 530 De oro Comprarlo Solo cuesta 30 Colocarlo 60 27 31 10 60 27 31 10 Vale Solamente tiene Un punto más de fortuna Que este Este es un poquito Más rápido Y simplemente Tiene resistencia Al fuego Nada más O sea que todavía Todavía no nos interesaría Colocarlo A ver Fuerzas especiales Granadero Ah vale Es un granadero Mola 2530 Hombre pues No son demasiado caros Voy a comprar una cosita Gente Antes que nada La radio Por supuesto Quiero que sea Que nos dé suerte Y lo subimos de nivel Más uno todo 25 Mientras lo tengamos puesto No nos ocupa espacio Voy a subir esto de nivel Solo por quitármelo de encima Bien Información Vale Esto es lo que tenemos Tenemos dos cepillos de dientes Que básicamente es para fortalecer A los Personajes a distancia Vale Vamos con la siguiente misión Seguimos gastando De dos en dos ¿Verdad? Sí Dos Venga Supongo que esta pesadilla Será más difícil Que la anterior Es que la anterior Me ha decepcionado un poco Madre mía Aquí hay zombies Para parar un carro Por favor Por favor No empecéis a avanzar Hasta que lleguemos al 25 Mierda 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 No Corredores No Corredores No Me obligan a A la bingo Bingo Chaval No me gustan los corredores Por esto Me obligan a colocar Antes de tiempo A mi unidad Vamos escopetero Qué cabrón Este no avanza Y tenemos por aquí Un gordo Sí Lo estoy viendo Bumba Venga Vamos 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 Ostras Vamos a necesitar Ah es verdad Podemos darle al coche Aquí Bueno No Imposible Si no con Madre mía Qué rápido Se nos han cargado El 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 Joder Va a decir Yo El baúl Sigo Vale Pues sí que vamos a tener que utilizar Un bidón De agua Vamos Esto es lo que va a ir pasando ¿Vale? Durante los 22 segundos que dure Se nos van a ir colocando Cositas Se supone que tú no deberías correr Eso lo primero Que es una unidad normal Bumba Bien Más 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 Quedan 10 segundos Dadme más agua Dadme agua Coño Madre mía Qué porquería Solamente me han dado una Ahí Ahí estamos Sí, sí Lo sé Estás rodeado y acoponado Por eso Vale Hemos perdido el primero Hay dos gordos Vamos Vamos No te pares No te pares No te pares Eso es Tienes que salvar al pistolero Al escopetero más bien Lo malo es que ahora Ellos tienen Dos zombies de los chungos Bumba Oh yeah Mira Eso sí que no Lo recordaba Vale Tenemos dos escopeteros Metralleta Gente En cuanto tengamos 100 Hay que usarlo Hay que usarlo Créedme Es cojonudo Como podéis ver Ha pegado Una limpieza brutal Qué bueno es Cuando llegamos Haciendo energía Toma Dale 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 Pero como habéis muerto Todos Si solo eran dos unidades Normales Madre mía Pero no Que ya estaba cumplida La misión Esto no puede ser No Ya la han dado una vez Madre mía Ha sido lo justo Ha sido lo justo Para que vinieran A tocar El autobús Qué cabrones Qué cabrones Eso no mola Ah que habían dos No había visto ya el otro Bueno pues dos estrellas Ay qué rabia me ha dado Qué rabia me ha dado Bueno ya cumpliré La tercera estrella Por mi cuenta Cuando subamos un poco de nivel Vamos a ver Terminamos el mapa entero O aún tenemos algo por aquí En este tramo escondido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Madre mía Pues aún no había más mapa Del que yo pensaba Madre mía Y esto Vale la tercera Es lógico Pero primero Vamos a mejorar esto Uno más de daño Para el siguiente El bus necesita estar Al nivel cinco Y el bus ahora necesitaba Eh no Gracias ¿Qué necesitabas? Doscientos veintiocho monedas Bueno aquí tenemos la tienda Vale perfecto Pues vamos a entrar gente Cuarenta y cinco estrellas Espera What? Tenemos que hacer Sí o sí La tercera estrella esta Madre mía Qué asco Bueno no 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 lo voy a hacer Porque no No vamos a poder gente Ahora mismo Tenemos que subir más de nivel Tendría que ganar más dinero Así que Vamos a empezar El segundo mapa Y ya por mi cuenta Completaré Conseguiré esa estrella extra Y en otro episodio Lo haremos ¿Vale? No os preocupéis Que lo vamos a subir todo O casi todo Depende Ya sabéis Si el juego Llega a ser muy aburrido Pues no voy a estar aquí Como un bobo Haciendo perder el tiempo Oye Unidad mejorada Casi no duras nada Pero bueno Oye Hay que tener en cuenta Que esas unidades Que vienen así brillando en rojo No solo nos van a dar más sangre Sino que son más duras Se mueven más rápido Atacan más rápido Y hacen más daño ¡Bumba! Dos de un golpe Eso es lo que me gusta a mí Y diez oros Uno Dos Tres Cuatro Bueno Me sobraba esta invocación ¡Bumba! Pero dale, hombre Sí, sí Mucho dale Voy a darle al coche Espera ¿What? Le estoy dando al coche Y no pasa nada ¡Jo! Este no se mueve ¡Qué mal! ¡Qué rollo! Bueno Y seguimos sin objetos Hay veces que sí Nos dan muchos objetos De hecho cumplí una misión Me dieron un objeto Volví a repetirla Me dieron otro objeto Y la repetí una tercera vez Y me dieron otro objeto Un poco muy curioso Vale Las primeras de cada mapa Siempre van a ser normales O fáciles Por lo que estoy viendo Por lo menos en esta zona En estos dos primeros mapas A ver Tenemos Tenemos obreros Y tenemos Oficinistas Zombies resistentes Mucho cuidado con ellos No viene nadie Pues yo sigo acumulando No tengo problema Hasta que no soltemos Hasta que no aparezca Alguien Que se mueva Ellos no se van a mover Creo Así que Voy a hacer esto Me voy a quedar esperando Un rato Ahí viene el primero El resto Se van a mover O no Parece que no Entonces es cuando Nosotros soltemos A nuestra unidad Ellos empezarán A moverse Vale Ya tengo para colocar Si Ya tengo para colocar A tres Así que Vamos a colocar A tres Muy bien No hay muchos zombies Tengo miedo Los dos tenemos miedo Somos unas mierdas Yupi Agua Zumba No hemos dado a nadie Es que bien Que buenos somos No 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 Tío Pero dispara más rápido Cómo tardas tanto en descargar Cabrón Zumba Venga Morir Muy bien Vale Vomita en tu casa Aguarro Más agua Venga No vais a tocar Ni autobús Lo he pintado yo Lo he pintado a mano Con pintura negra Lo saqué de por ahí Una taza De un váter Que olía muy bien Pum 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 Me encantan los efectos De verdad Son brutales Mirad el zombie Que ha sobrevivido Ya veréis lo poco que dura Uno Dos Pumba Pumba Dios Cómo mola Los gráficos son la hostia Esa sangre parece que me salpicara De verdad Me encantan los píxeles Gente Tienen un puntazo Muy bien Vamos a ver Que desbloqueamos ahora Vale Tenemos que venir A la 16 15 y 43 No nos van a dar mucha cosa Pero bueno Son las primeras misiones Tampoco podemos esperar mucho A ver cuervo Gracias Venga corredores No Estos no No me van a dejar Claro Ahí está el problema Ahora se vienen todos Esto es lo único Bueno Del corredor Pumba Tú vas a morir ya Pero Oh shit Gracias Pumba Ahí estamos Cada vez hace más daño Y estos son bastante resistentes Ya os lo digo yo Oh yeah Venga oro Eso es lo que me gusta Que me den oro Estás a un toque tío Y el zombie que tienes a tu izquierda A tu derecha Te va a matar O no Porque es especial Y pasa de ti Toma Nos hemos cargado un barril Pero les hemos Dejado las ideas Muy claras Con nosotros No se mete nadie Toma 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 Llave inglesa y pala El poder Toma Otro escopetero Pero no me hacía Pues ven Misión 16 Este tío ha pasado Olímpicamente De nuestros compañeros Y ha dicho Voy a por el autobús Que está muy lejos Y se va a ir entero Hay que tener mucho cuidado A la hora de colocarlos Porque no podemos decidir A donde queremos que vayan No podemos decidir Ataca aquí O quédate a defender Van a lo loco Van hacia adelante Van tirando Y como tengamos Como nos pase esto Precisamente Uno solo Aislado Un solo zombi aislado Que se largue Y nos la lían Vale Primero tengo que hacerte a ti Dificultad Difícil Difícil Pues vamos a por los 18 Primero Vamos a ir por orden Y nos queda gasofa Para una misión más Así que guay 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 Hombre Mira County Sheriff Creo que ahí pone County No estoy seguro Ahí está un poco cortada Pero bueno Vamos a suponer Que sí que pone County Estamos en la comisaría A ver Que zombies nuevos Nos aparecen Por lo pronto No viene nadie Así que no invocamos Con calma gente Si podemos colocar Varios de golpe Varios de golpe Siempre es mejor Ostras Che 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 Estos corren mucho No se paran Aunque les hagas daño ¿Qué? What? No ¿Cómo? No No Cabrones Eso se avisa antes A la mierda La tercera estrella Que cabronazos Eso no se hace gente Eso no se hace Que es muy feo Ostras Se nos han cargado Muy rápido Madre mía Pero Que no estaba tan tocado Como para que Os lo cargarais así Se los están cargando Como si nada Aquí ha habido Un salto de Fuerza brutal Diez oros Venga Dale otra vez Dale otra vez Ahí estamos Pocos golpes Super están dando Últimamente Ala Tú A dormir otra vez Creo que no hay ningún cadáver De los míos más No No hay ninguno Ostras Ostras No, no, no Estos no Estos no Estos no Se cuela uno Se cuela uno Se cuela uno Dale, dale, dale Ahí estamos Sí que se paran Sí Tú también Son súper jorobados De alcanzar Estos tíos Qué asco Habrá que andar Con mucho cuidado A partir de ahora Como me aparezcan Estos muy a menudo O en gran cantidad No vamos a poder frenarlos Muy bien Vale Estas cajitas Bien Un cofre Me gusta Me gusta Estas cajitas Son cosas buenas Gente Hay que ir cogiéndolas Cuando se pueda Porque nos van a dar Objetos útiles Muy chulos Luego No hace falta Que os gastéis La gasolina Para investigar De uno en uno ¿Vale? Id cumpliendo Las misiones Y ya irán saliendo Poco a poco Se irán desbloqueando Así no gastéis mucho De vez en cuando Sí Será un poco imprescindible Pero en general No hace falta Que os gastéis Que os gastéis La gasolina Y yo Ostras No, no Esto parece muy rápido Venga Madre mía Ya le han dado Dos golpes ¿Cómo pueden correr Tanto? Vale Vamos Aquí en el desierto Por lo que estoy viendo Nos han tocado Velocistas De dos En dos Placa Pero dale Este es tonto Pero si lo tienes Al lado A tu derecha ¿Por qué no lo has dado? Marigona Voy a invocar a otro Y a otro de estos Que no ha hecho falta Pero bueno Aquí me va a costar mucho Conseguir las dos estrellas Con estos bicharracos Corriendo toda pastilla Ya me dirán Cómo lo hago Es que no tengo unidades Más económicas Ni que tarden menos En cargar Así que Va a ser un poco difícil Ahí, ahí, ahí Bueno Por lo pronto Vamos a utilizar El que nos falta De gasolina en esto Y vamos a abrir aquí La caja gratis A ver qué nos toca Vale Tenemos dos de fuel Píldoras Poder extra A distancia Más dos Perfecto Perfecto Esto no sé lo que es ¿Quieres conseguir una moto? Voy a ver lo que es Seguramente sea un anuncio O alguna chorrada Ah, no Vale, bien Esto es para anunciar Para anunciarnos El anterior Detajer Bah Bah No está mal Pernas para tanto Bueno, vamos a Ponerte a ti Ya podemos ponerte Las dos cosas Perfecto A este ya lo podemos mejorar Otro nivel más Más uno todo, gente A la suerte Lo tenemos a nivel 2 Ya Ahora lo podemos mejorar Drogas Las drogas dan más Que las píldoras Madre mía Se les va la olla un poco Tú que tienes De nivel 2 Vale, perfecto Y tú Tú nada Creo que esto está un poco bugueado Porque a todas las unidades Las he subido Uno o dos niveles De hecho a la primera Creo recordar Que le subí Tres niveles Pero ahora me dice que no Así que me tiene un poco mosca Pero bueno Tenemos dos más de gasolina Así que vamos a darle caña Fijaos Ya no hay más misiones A la vista Pues sí que va a ser necesario Desbloquear esto ¡Oh, sí! Vamos Nuevo rango nivel 6, gente Cóctel molotov Otro palero Guay Y una lata de comida Sardinas enlatadas Y dos más de combustible Como molan En general Nos va a salir Donde haya restos Como este Otros dos más Digo como mola Vale Contigo voy a tener que hacer Sí o sí Qué guapo Qué guapo Qué guapo Nos está saliendo El vídeo igual va a ser un poco largo Pero es que nos están saliendo Muchas misiones de golpe Musas La guisa Estos son los buenos Estos son los que de un golpe mueren Lo malo es que aparecen Donde les da la gana Un zombi Muy lento Vale Lo típico Policía americana Lento Y tonto Es lo que suele decir Por ahí En fin Estos van a ir saliendo Ilimitadamente Es lo malo que tienen No te van a decir Dónde aparecen Van saliendo Van a Oh no 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 Perros no Perros no Perros no Perros no Perros no Mueren rápido Pero Los perros no Los han dejado temblando Mucho daño Da un golpe ahí Completo Da un golpe ahí Completo Que acabas de ascender No sé cómo Bien 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 Vamos Son 100 de sangre Podemos Eso es Eso es Eso es Que pena que no podemos Empezar con esto Puesto Madre mía Es que hace un montón De daño Levantamos Ampollas Como nadie Tenemos el camión A la mitad de vida Esos perros Me dan una rabia Madroga Dos estrellas Justo 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 El 50% En fin ¿Qué le vamos a hacer? Ah Tengo que Tengo que mejorar Mucho mis unidades Y debería haber Algún modo De conseguir Más rápido El agua De hecho Según subimos Al principio A nuestro Autobús de nivel Fuimos desbloqueando Poco a poco Fue aumentando Poco a poco La velocidad de producción Pero ahora ya No se nota tanto Vale Por ahí no Esos son carteles Vale Si te doy Por aquí Ahí estamos Sabía yo Que iba a desbloquear Algo de esto Pues nada A ver Tú eres misión Número 24 Y tú 19 Espera What 23 17 10 Madre mía Nos hemos adelantado Un cacho O sea que Esos perros No deberíamos haberlos Enfrentado todavía No pasa nada Eso es lo divertido Adelantar Dos de vida extra Oye pues No me venía mal A ti te pondrían 60 No sé hasta Qué nivel Se les puede mejorar Pero Yo creo que Compensa Mucho Ponerles las mejores Mejoras Posibles A ti te la voy a poner Porque así te pones En 20 En 31 De ataque En 12 De Perdón En 12 de ataque En 31 De defensa Y de suerte Nunca he conseguido Ninguno de nivel 2 Pero bueno Molaría poder reiniciarlos De vez en cuando Para añadirles Extras Pero bueno Bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí Este maravilloso Apocalíptico Juego para matar zombies Espero que os haya gustado La serie va a ser cortita De hecho creo que son A ver Si por vídeo podemos hacer La mitad de las misiones Yo creo que con 12 vídeos Más o menos Lo tendríamos cumplido Del todo O casi del todo Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Gracias por vuestra compañía Nos vemos en un próximo vídeo Aquí en la guarida Mañana más Y mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!